De acuerdo con el compromiso adquirido por la señora Fiscal General de la Nación, la doctora Marta Llanes Mancera, de esclarecer los delitos que afectan la seguridad ciudadana, la Fiscalía General de la Nación, la seccional Arauca, judicializó al ciudadano Ítalo Antonio Montilla Quintero, el presunto responsable del homicidio de un hombre de 54 años de edad perteneciente a la comunidad LGTBIQ+. Estos hechos ocurrieron desde el pasado 5 de enero de la presente analidad, cuando el procesado de 23 años de edad decidió acompañar a la víctima y luego de que saliera de un establecimiento comercial en su motocicleta a horas de la madrugada, realizó actos contundentes y con una piedra acabó o cegó la vida del mencionado ciudadano. Según el material probatorio recaudado por la Fiscalía, cuando llegaron al sector conocido como el recreo, Montilla Quintero le habría propinado varios golpes en la cabeza con una roca hasta causarle la muerte. Luego huyó del lugar con la motocicleta que tenía la víctima y el dispositivo celular que lo acompañaba. El presunto homicida fue capturado por un trabajo articulado entre la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Armada y obviamente la cooperación de la comunidad en cabeza de la Alcaldía Municipal. A partir de este momento, la Fiscalía, ante los jueces de control de garantías, ya legalizó la captura y es legal. Y de la misma manera le imputó cargos por los delitos de homicidio agravado en concurso con los delitos de hurto calificado y agravado. Bajo esas directrices estamos a la expectativa de la imposición de una medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento de reclusión. De esa manera, la institucionalidad en cabeza del señor alcalde y de las fuerzas militares como de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación le dan un parte a la comunidad araucana que efectivamente estamos cumpliendo y que delitos tan graves como el que se suscitó en este preciso momento fueron esclarecidos en un tiempo récord, porque como lo indiqué, esta investigación tan solo duró un mes y medio para llegar al esclarecimiento de los hechos.